Realmente está sacando un odio que nunca me lo explicaría viniendo de una madre a otra. Pero la verdad es que no nos llevamos bien, así que ahí queda clara la historia, ¿no? Que también no es culpa de Imelda. Maribel Guardia ha enfrentado meses difíciles desde la partida de su hijo Julián Figueroa en abril de este año, pero ha demostrado su fortaleza y valentía para seguir adelante. La reconocida actriz se ha refugiado en su familia contando con el apoyo de su esposo Marco Chacón, su nuera Ime Garza, su nieto José Julián y demás seres queridos, mostrando este respaldo en sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, se ha visto envuelta en varias controversias relacionadas con su nuera, a quien anteriormente consideraba una parte importante de su vida, incluso llegando a tratarse como madre e hija. Hace algunas semanas, la madre Ime lanzó ataques hacia Maribel, asegurando que estaba obsesionada con su nieto. Además, dejó comentarios desagradables en Facebook y trató de afectar su relación con su esposo. La nuera también fue criticada por posar en Disney de una manera que se consideró inapropiada con el esposo de Maribel, estando de espaldas a él mientras Maribel posaba agachada con su nieto. Después de estas polémicas, Maribel no había vuelto a aparecer públicamente con su nuera hasta hace un día, cuando compartió una foto familiar. La actriz publicó en su cuenta de Twitter una imagen del Día de Acción de Gracias junto a su familia, pero esta vez sorprendió al colocar a su nuera apartada de la foto y darle la espalda. En la fotografía, Maribel está abrazando a su esposo. Su cuerpo está hacia él y parece ignorar al chico que está detrás de ella. Yme se encuentra lejos de Maribel y parece que esta penúltima le está dando la espalda. Algunos comentaristas opinan que esta postura de Maribel revela mucho sobre el estado actual de su relación, sugiriendo que aprendió a colocarse al lado de su esposo para evitar la cercanía de su nuera. Desde que surgieron estas controversias, la actriz no ha posado públicamente con Yme Garza, aunque muchos sospechan que su relación ya no es tan cercana como antes. Hasta el momento, ambas han expresado palabras amables la una sobre la otra en diferentes entrevistas.